Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Gracias por estar allí desde hace tanto tiempo, acompañándonos siempre. Recuerden que somos parte de la plataforma de medios agropecuarios Chacra y que allí pueden obtener toda la información todo el día, todos los días. Algunos temas importantes. La soja tendrá el tercer rinde más bajo en 20 años en Entre Ríos. Mientras avanza la cosecha de soja en diferentes provincias en Entre Ríos, los números muestran un avance que se acerca al 90% del área total. Según los números señalados por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se cosechó el 97% del área sembrada con soja de primera, que alcanzó un total de 589.600 hectáreas. De acuerdo con los reportes de la última semana, el rendimiento promedio provincial quedó en 1950 kilos por hectárea, lo que refleja una caída interanual del 14% y del 10% en relación al promedio de los últimos cinco años. Por su parte, en la soja de segunda, la caída de rinde fue de solamente 5%, sobre un avance de cosecha del 75%. Al igual que en la soja de primera, el sur provincial es el que muestra los rendimientos más bajos en Entre Ríos. Agricultura declaró la emergencia agropecuaria en San Juan. Abarca las explotaciones de vid, olivo y frutihortícolas de 11 departamentos afectados por heladas, tormentas de granizo, precipitaciones intensas y crecidas. Es a partir del 19 de abril y por el término de un año. La medida contempla las explotaciones de vid, olivo y frutihortícolas del área comprendida por los departamentos de San Martín, Sarmiento, 25 de Mayo, Albardón, Angaco, Posito, Hachal, Uyum, 9 de Julio, Causete y Sonda. Récord de compras anticipadas de grano 2021-2022 por parte de la industria y la exportación. El Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario relevó que el foco del mercado se corre a la campaña nueva. Allí las compras anticipadas de grano 2021-2022 por parte de la industria y la exportación alcanzan un récord histórico de 3.150.000 toneladas. Este volumen casi duplica el 1.670.000 toneladas negociadas a la misma altura del año anterior y es más de tres veces el promedio de los últimos cinco años de acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario. Del total vendido el 73% ya tiene firme su precio aprovechando la buena dinámica de precios. Daniel Urcía, titular de FIFRA, dialogó con Mariela Oliva respecto de la decisión que adoptó hace ya más de una semana el Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carne vacuna. Dijo repetir errores del pasado. El día martes desde FIFRA hicimos un comunicado donde expresamos nuestro malestar por la decisión comunicada por el presidente de la nación a un sector de la industria frigorífica de limitar las exportaciones. Consideramos que es una decisión equivocada. Ese comunicado fue también compartido por la Unión Industrial Argentina, la COPAL, el Consejo Agroindustrial Argentino, las bolsas de cereales, todo el arco agropecuario, la mesa de enlace, la mesa de las carnes. Las provincias de Córdoba, Santa Fe, a través de sus gobernadores, de Entre Ríos, a través de su ministro. Y también tenemos noticia de que muchos otros gobernadores le hicieron saber a la presidencia que no compartían esa decisión. Con esto quiero reflejar que hay un arco importante del sector productivo e institucional que no comparte la decisión del Poder Ejecutivo, que no cree que sea el camino adecuado por el cual se intentan resolver los supuestos motivos que inspiran una decisión de esta envergadura. Los daños que esta decisión traen aparejado para todo el comercio de carnes y en general hacia cualquier exportación de cualquier producto de Argentina son tremendos. Lo hemos vivido en el pasado y esto viene a ser una repetición de los errores ya cometidos. Hoy ha sido publicada la resolución por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no estuvo presente en la reunión del lunes. Y se dejan afuera únicamente las cuotas asignadas por países como puede ser Hilton, 481, la cuota Estados Unidos. Eso se reduce el volumen exportado a un 5 y un 10%. Con lo cual el perjuicio para las empresas y para todo el arco productivo va a ser importante, genera incumplimientos de contratos internacionales y locales. Y en ese contexto la reacción de la mesa de enlace convocando a un cese de comercialización, creo que tiene su razón de ser también en parte del hartazgo que la continuidad de algunas medidas y el doble discurso viene sosteniendo y el doble discurso viene sosteniendo y por eso es también esa reacción. Así como estamos acostumbrados a ver paros de distintos gremios, aceiteros, petroleros, de salud o lo que fueran, creo que el sector tiene su derecho a manifestarse y lo está haciendo de esta manera, que nos va a traer complicaciones, no te quepa ninguna duda, pero creo que tienen su razón de exteriorizar su malestar y lo van a hacer de esta manera. El gobierno nacional manifestó que esta medida se tomó para poder regular los precios del mercado interno, lo cual uno todavía no entiende de qué manera sin las exportaciones lo regularían. ¿Cuál es la opinión que le compete respecto de esto? O sea, ¿el mercado interno no está asociado con una hiperinflación más que con un problema de exportaciones? Nosotros lo hemos venido explicando, de hecho en el mes de marzo en nuestro newsletter mensual dijimos que había que generar medidas de fomento, proponíamos una de tipo de incentivo fiscal, que no era costo para el Estado y también dijimos que si eso no se hacía en tiempo y forma, le hacé en marzo o abril, después sería tarde. Cualquier actividad económica en Argentina está condicionada por el esquema macroeconómico que los sectores productivos no tienen directa intervención. El problema inflacionario de Argentina lleva décadas, somos todos partes responsables, los funcionarios incluidos, porque a veces escucho a algunos que lo miran desde afuera como si no tuvieran nada que ver, yo creo que somos todos responsables. Y la solución no pasa solamente por las carnes, sin ir más lejos, el sábado aumentaron las naftas. Entonces, solo para citar un ejemplo, no es porque esté buscando responsables, acá no hay ningún responsable en forma individual, es un conjunto, es una somatoria de malas decisiones, de factores que llevan a que hoy esta sea la situación económica e inflacionaria. La recomposición de los precios de la carne tiene su explicación y el precio de la carne es un precio absolutamente de mercado, tanto de la hacienda como de la carne al mostrador. Y en el contexto, el consumo total de carnes de Argentina sigue siendo récord mundial. No tenemos un problema nutricional, tenemos un problema económico. Y tenemos programas de ayuda para los más necesitados, para los más vulnerables, y me parece que están funcionando. Ahora, cuando queremos establecer un precio ficticio de un producto, va a ser muy difícil, diría que prácticamente imposible. De hecho, con el anuncio de esta medida el día lunes, lo que se logró es que el martes y miércoles hubiera subas de precios en distintas categorías. Entonces, me parece que no es el camino aconsejable para solucionar los problemas de Argentina. O sea que vino a traer un efecto rebote esta situación, además de un descontento y un malestar por parte de todo el sector, y de los distintos eslabones que lo componen que también se ven afectados. Indudablemente, la medida trae aparejados perjuicios, y con el tiempo se van a ver cuáles son los resultados. Y siempre digo que los datos matan cualquier relato. Entonces, sobre los hechos que están debidamente acreditados, no se puede decir lo contrario. La cadena de ganados y carnes ha crecido del 2015 a esta parte, ha recuperado lugares de participación en el mundo, el stock se recuperó parcialmente después de la gran caída del 2010, se ha recuperado la mitad, y solo por reinversión del sector privado. No hubo un solo plan ganadero importante del 2010 hasta el 2021, que uno pueda adjudicarle el mérito de ser un factor desencadenante de la recomposición del stock ganadero. Entonces, esta es la realidad del sector, un sector que volvió a ocupar lugares preponderantes como exportador de carne, que generó divisas por más de 3.000 millones de dólares, que ha generado empleo, empleo que en el 2010 se perdió y mucho, empresas que cerraron en el 2010, producto de las malas decisiones. Entonces, hoy la preocupación es volver a entrar en un circuito negativo. Con este ambiente, las decisiones de inversión, no tengo duda que no se van a concretar. Y eso no le hace bien al país, porque si no hay inversiones, no se genera empleo. Y este país sin mayor producción y sin empleo, lamentablemente no sale delante. ¿Los frigoríficos tienen pensado sumarse a este paro convocado por ciertos sectores del campo? Los frigoríficos no se pueden sumar al paro, porque lamentablemente el compromiso de los frigoríficos para con su personal, sus proveedores, los hace tener que buscar la forma de poder seguir operando. Un frigorífico empieza el día uno del mes con un pasivo muy importante. Si hablamos de un frigorífico que faena unas 10.000 cabezas y hace exportación, yo te diría que tiene 60 millones de salarios que debe el día uno, porque es lo que va a tener que pagar a los 30 días. Tiene un capital de trabajo del orden de los 300 millones de pesos, que es solo Hacienda. Y si esa rueda se para, cuando vos le sacás una semana de trabajo, no llegás a generar todo el dinero que se necesita para poder cumplir con las obligaciones a final de mes. Entonces, ningún frigorífico puede comprometerse a hacer un lockout porque las cuentas son muy altas. Entonces, aceptamos que un sector se exprese y asumimos que nos generan consecuencias y problemas, como te estoy relatando, importantes, que va a tener que hacer frente al propio frigorífico porque los salarios va a haber que pagarlos vencido el mes porque el trabajador tiene su derecho de cobrar el salario porque si el empleador no le puede dar animales para faenar, no es culpa del trabajador. Exactamente. Como también la Hacienda que tenga vencimiento se tiene que pagar aún cuando yo no he podido completar la rueda porque hay un lockout del mismo sector al cual yo tengo que honrar mi compromiso y mi crédito. Bueno, por último, Daniel, por supuesto agradecerle esta comunicación y preguntarle desde FIFRA y como presidente cuáles son las cosas y las cuestiones que más lo inquietan en este momento y sobre las cuales están trabajando. Mirá, nosotros siempre tenemos una vocación de trabajar, de tratar de aportar ideas, de construir una realidad diferente para el sector y en definitiva para el desarrollo regional y para el país en su conjunto. Lamentablemente estas decisiones son un golpe bajo porque te golpea el optimismo, te genera desesperanza. Lo que vamos a hacer es poner nuevamente todo el esfuerzo para tratar de que esto se supere lo más rápido posible y minimizar los daños. Los daños están hechos, el cimbronazo que esto genera como proveedor confiable está hecho, es irreparable y bueno, reconstruiremos sobre las cenizas llegado el momento. Seguimos con más información y finalmente en el Senado de la Nación se aprobó la nueva ley que tiene que ver con la promoción del desarrollo ovino y de llames. Para nosotros hoy es un compromiso acompañar esta ley que busca promocionar la actividad de la cría del ganado ovino y donde tanta historia tiene nuestra provincia para poder seguir exportando esta actividad económica. Hoy ustedes saben que Santa Cruz es la segunda provincia productora ovina en el país y es para nosotros también a nivel provincial un sector económico una actividad más que importante en nuestra vida económica. Es el rubro, digamos, agropecuario obviamente más importante en la provincia de Santa Cruz. En relación a nivel de todos los establecimientos productores que tenemos en la provincia más del 83% se dedica a su producción a la comercialización cuando el 16% restante es para el consumo interno o el consumo hogareño. Esto es aún más elevado de lo que es la media nacional. Ustedes saben que solo el 29% de la producción nacional en torno al ganado ovino está destinado a la producción y a la comercialización. Entonces, vemos aquí el potencial y la fuerza económica que tiene para nuestra provincia y también para nuestro país el poder seguir incentivando, promocionando el desarrollo integral del ganado ovino y de las llamas. Obviamente, de las bondades del proyecto ya lo han ido adelantando, simplemente poder poner en valor así como para esos años de historia y de orígenes de nuestros pueblos, hoy para las economías locales, para los productores pequeños y grandes también es importante seguir apostando a esta actividad desde el desarrollo económico y también porque es fuente de inversión y dadora de trabajo. Esto quiero destacarlo, ¿no? En toda y sobre todo en nuestras provincias cuando vemos la gran cantidad de gente que se nuclea en torno a la cría del ganado ovino, a la comercialización, a la producción y toda la mano de obra que se emplea y que se trabaja con ellos. No olvidar de destacar como lo ha hecho una senadora compañera en la comisión, el rol de la mujer que se valora y se destaca en esta nueva ley de promoción para la actividad ovina y sobre todo el fomento para los productores locales. Y cuando hablo de esto también la sinergia, el esfuerzo y todo el empuje que se le da al trabajo federal, a ese trabajo federal donde las provincias de forma estratégica junto a los productores, junto al sector va a estar definiendo las prioridades según la realidad de cada provincia y que en este sentido también esta ley deja de ser un apoyo para las emergencias, para cuando estamos en situaciones realmente muy complicadas debido a distintos factores que puedan estar interfiriendo en el desarrollo de la actividad, sino que pasa a ser un apoyo donde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca brinda los recursos recursos que están escritos y destinados en nuestro presupuesto y que están siendo para ser ejecutados una vez que se promulgue la ley, pero que no solo sea apoyo para recuperación, como dice su título, sino también para el fomento y para el desarrollo. En tanto, en la provincia de Mendoza comenzaron a procesar zapallo para generar de esta manera un fondo para un pago adicional a todos los productores frutícolas de San Rafael. Estamos hoy haciendo un producto que para nosotros es un desarrollo de producto nuevo. El año pasado hicimos una previa sobre cómo podíamos utilizar este tipo de pulpas y la verdad es que nos ha dado un resultado muy bueno. Es una pulpa de excelente calidad y la estamos haciendo al nivel de exportación como hacemos todas las otras pulpas y la verdad que está saliendo un producto excelente. Juan Carlos, bueno, está bueno remarcar también que esto se ha trabajado con el municipio e incluso se ha hecho un plan de producción de zapallo a nivel local. Sí, esa era la idea. La idea del año pasado fue intentar ver qué otros productos podíamos sumar a nuestro portafolio de pulpas e hicimos un trabajo con con zapallo y como te acuerdas que hicimos el trabajo con melón. Bueno, nuestro objeto hoy de acuerdo a las instrucciones que vamos teniendo de nuestro intendente es crecer, crecer con productos novedosos. La pulpa de zapallo es un gran producto y un producto nuevo en el mercado. Creo que va a ser un producto que le va a sumar tanto al sector gastronómico como como al sector privado al ama de casa le va a solucionar la vida este tipo de pulpas de verdura. Juan Carlos, ¿qué tipo de uso pueden tener estas pulpas de verdura? Mirá, esta pulpa se adapta sobre todo en el sector gastronómico, el famoso puré de zapallo que nosotros comemos como complemento de cualquier comida. Este producto está listo para servir y directamente ponerlo en una mesa de cualquier sanjafaelino o argentino. Vamos a abordar ahora cómo está viviendo este momento la ganadería del departamento de Cazapá en Paraguay con un experto en la materia. Cazapá es evidentemente ganadero por el tipo de suelo que tenemos, zonas de campos naturales bajos, altos, muy buenos campos naturales en ese aspecto es de resaltar y para que tengan una idea un poquito en la zona estamos con 330 mil cabezas de animales de la parte pecuaria entre chico, mediano y grande. Para ubicarnos un poco el 62% de ese ato ganadero corresponde a mayores de 70 cabezas nosotros le decimos mayores de 70 cabezas haciendo una clasificación y eso serían el 8% de los productores de la cantidad de productores que somos arriba de 8.500 productores y de esa 8.592% son menores menores de 70 que tienen como tendencia el 38% de la totalidad del ato. Quiero nomás resaltar esto que hay muchos muchos productores pequeños a los cuales tenemos que organizarnos para llegar en este tema de vacunación ¿verdad? Férense que la vacunación esa credibilidad y confiabilidad un poquito en el tema de sanidad animal nos permite tener el pasaporte para vender el producto hacia afuera y cazapá es eminentemente de extracción ¿qué quiere decir? Nosotros preferentemente tenemos cría de esa cantidad de animales que yo le acabo de decir estamos orillando entre 70.000 a 80.000 terneros por año ¿verdad? Por eso es que esta vacunación de Bruselosia está ayudando y tenemos que insistir porque es un tema que nos ayuda a tener más terneros entonces decimos nosotros cazapá produce entre 70.000 a 80.000 terneros que van a las zonas de hacer recría que también se hace ahí pero significativamente van más para afuera a las invernadas ¿verdad? Decimos San Pedro El Chaco en diferentes partes donde se van esos productos a terminarse también podemos decir y quiero resaltar también que es estanchando la forestación con todo prácticamente el departamento de Cazapá uno de los departamentos que tiene mucha superficie forestada y reforestada así que eso va avanzando de la mano con la ganadería y al lado de esto y no sé quién va más es la agricultura que nos está entrando desde el punto de vista ahí del sur los vecinos de Sonita Púa y el sureste Alto Paraná agricultura llámese soja maíz mediante la soja viene el trigo arroz que está viniendo con todo también de manera que las superficies pecuarias se van reduciendo o se van consolidando con la agricultura y la forestación y en este punto quiero un poquito decir que como productores mayores de la zona vemos a los productores menores y tratamos un poco de generar conectividad con las industrias en este caso lácteas estamos tratando un poco los colonos ahí con Itapúa y Lactolánaca Aguazú que son nuestros vecinos y también con el olvido Chortice tenemos conectividad en el departamento más que nunca la energía eléctrica hay que resaltar y el asfalto que fueron desplegándose conectaron los distritos 11 distritos en ese departamento de Casa Pá las cabeceras más importantes son San Juan y Casa Pá propiamente entonces esa conectividad de asfalto de energía eléctrica no nos queda otra cosa y audiencia de producir no tenemos pretextos entonces tenemos que organizarnos y los menores tratar de ayudarle a lo que se organice porque ese es el problema el problema no es se habla muchas veces del problema de tierra el problema no es el problema de la tierra el problema es desarrollar el departamento desarrollar lo que tenemos en las manos tenemos energía eléctrica tenemos conectividad a través del asfalto y otros los puentecitos que eran todos de madera ahora ya es todo hormigón asfalto o sea la conectividad es espectacular de los distritos entre las compañías y la gente que quiere comprar el producto hay mercado entonces estamos también en un programa de la redundancia y en eso es algo que nos sentimos un poco orgullosos de meter eso de programa de restauración de suelo estamos con una empresa justamente una empresa nacional haciendo análisis para saber la problemática del suelo para ver hacia dónde tirar no es tirar mala semilla y esperar que salga el pato o el cultivo entonces es darle esa posibilidad a decir bueno acá tenemos que encarlar acá hay deficiencia sin magnesio hay deficiencia de fósforo el resultado que hace dos meses tuvimos una salida de campo espectacular zona en donde estaba bastante degradada hoy por hoy podemos decir que estamos quitando un promedio de por decir la soja que es la cabecera 3.600 kilos más el maíz y más la tecnología de los hilos que van entrando ese programa de restauración de suelo cuenca lechera a desarrollar y otros programas que estamos que estamos un poco implementando nos vemos y tengo que decir lastimosamente nos vemos un poco con problemas feroz que es la inseguridad justamente sobre eso señor Roberto están dadas las garantías para que el productor hoy día siga invirtiendo sabemos de lo que hoy día ofrece el suelo en la zona de Cazapá observamos inclusive en imágenes este sistema silvopastoril esta producción integrada la agricultura la ganadería y también las proyecciones que se tienen pero están dadas las garantías en este aspecto un tema fundamental que es la seguridad también ¿cómo ven esto los productores? ¿cuál es la situación real el día a día de los productores en la zona? Mira tu pregunta viene al niño al dedo parecía algo que bueno ese es el tema feroz que estamos teniendo procuramos genética nutrición la juventud yo soy un profesional del campo ingeniero agrónomo trabajo con la familia y te quiero decir que este estamos ahí es la cuarta generación la que está ahora escúchame bien la cuarta generación mis nietos son la quinta generación que estamos ahí y hoy estamos cumpliendo latimosamente tengo que decir ya es el cuarenta y él es cuarenta y cinco días de invasión el día cuarenta y cinco de invasión y reiterada de eso el año pasado entraron salieron y este año entraron y quiero decir eso la industria de la invasión es una industria feroz este tema de la invasión entonces la inseguridad que yo suelo decir inseguridad jurídica que tenemos clamamos feroz por eso que es importante la asociación rural o el gremio rural dicho sea de paso estamos teniendo apoyo apoyo de nuestro gremio valga el agradecimiento al presidente el doctor Galli que está preocupado y está insistiendo sobre esto porque nosotros somos un organismo de presión tanto fiscalía ministerio público ministerio interior policía para que se haga el poder judicial para que se haga lo que se tenga que hacer te quiero decir en este aspecto que para delinquir es rápido invaden así en un ratito y hoy estamos en 45 días y todavía estamos en proceso en proceso con todas las documentaciones legales georreferenciados título licencia ambiental la parte de la facturación de los impuestos impuestos inmobiliarios mira completo completísimo pero es una burocracia que el productor siente inseguridad yo te puedo decir el que es el que se sintió invadido de alguna forma ya sea su vehículo su tierra su sitio en este caso uno siente mira yo estoy en la zona hace 45 años así estirando el carro como se dice hoy por hoy ya son mis hijos que es ya una sociedad y estamos siendo mayor dos establecimientos uno al lado otro campo florido y está sombrero concretamente nosotros y otros ocho ocho establecimientos que entraron salieron más hacia el sur hacia San Juan y otra hacia Yutu entonces esa inseguridad esa tu pregunta es realmente el cuello de ti así el estado paraguayo me dicen a mí no existe estado de derecho llega un momento que no existe estado de derecho tenés que mover cielo y tierra para que se dé eso y eso no existe mira la superficie pequeña la superficie es grande esa inseguridad de tierra no hablar de adigiatos es otro tema entonces esa inseguridad mira me pone los pelos es realmente una providencia luego del hecho de eso que estamos hablando ahora ahora como bien decía teniendo en cuenta como referencia en lo que hace al derecho derecho natural el derecho adquirido en este caso la propiedad privada cuando uno es invadido ¿cómo hace para sobrellevar esto? esto finalmente se da como consecuencia de un estado ausente existe en la fuerza del orden no se cumple ¿cómo se llega a esto? porque hablamos de que esto no es la primera vez y como bien mencionaba es un proceso que requiere de mucho tiempo también nos imaginamos que es un gasto están tan vulnerables están a merced de los invasores ¿cuál es la realidad en este aspecto? ¿por qué nuevamente se da esto? cuando finalmente logran un acuerdo logran finalmente de que se retiren ¿por qué entran de vuelta? ¿cuál es una cuestión política? ¿cuál es la realidad en este sentido? en realidad no sentimos a veces han unadado en este aspecto empezamos a mirar a ver qué es lo que pasa primero de todo la persona en flagrancia entra sin ningún problema no se le pide nada me parece que se le tiene miedo entran ahí y vos tenés que métale tu título autenticar tenés que tener un maletín de préstolo ya por si sucede ya tenés que entrar abogado obviamente que te represente por decirte por ejemplo nosotros habíamos tenido ya anteriormente cuando ya sabíamos que la situación era así lo que se llama el amparo constitucional que es la ley máxima vía medida cautelar donde el juez viene representa el poder judicial y dice bueno listo vamos a darle a esta gente el amparo constitucional porque esta gente quiere entrar para tener ese amparo constitucional vos tenés que proveerle todos los documentos mapeos georreferenciados títulos padrones impuestos inmobiliarios todo lo que te pide legalizado el juez mira y decreta el amparo constitucional teniendo eso bueno listo está ahí y boom entra dos flagrancias significativas desacato al poder judicial lo máximo desacato al poder judicial antes ya amparo constitucional no le dan bola igual no va a entrar después el otro es la flagrancia del entrar entrar por entrar y ahí ya escucha de todo de todo escucha no excedente de todo escucha de todo lo que te imaginas entonces ahí empieza otra flagrancia menor montón ya de tirar la luz ahí entonces vos estás esperando que el el ministerio público actúe entonces tenés que hacer que esas que esas instancias se movilicen hacemos aquí una pausa enseguida volvemos el campo evoluciona nosotros también con galicia rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas como funciona los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en office banking o la app galicia rural siempre junto al campo la carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable encontrar las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar amarok b6 la más indomable de las amaroks volkswagen roto en fardadoras mainero un negocio redondo alta capacidad de compactación gran productividad y el mayor rendimiento con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional hable hoy con su concesionario mainero tenga el mejor equipo los mejores rollos y cierre un negocio redondo mainero para saber qué es lo que está ocurriendo con el tiempo en las principales zonas productivas de la Argentina agroclima hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas estás siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegúrate en la segunda donde lo primero sos vos grupo asegurador la segunda El pronóstico de precipitación nos indica mayores chances a registrar un trimestre normal o más seco de lo normal sobre el norte del litoral este de Buenos Aires y centro norte de Patagonia un trimestre con lluvias dentro del rango normal es más probable en las provincias del norte y centro sur del litoral Mendoza y sur de Patagonia un trimestre entre normal a más lluvioso de lo normal es más probable sobre el este del NOA sobre el centro oeste del NOA y norte de Cuyo no se suministra pronóstico por ser estación seca Por último ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Un trimestre más cálido de lo normal es más probable sobre las provincias de Patagonia condiciones entre normal o más frías de lo normal se ven favorecidas sobre la región de Cuyo en el resto del centro y norte de Argentina un trimestre con temperaturas dentro del rango normal en promedio se ve más favorecido Se sugiere como siempre mantenerse informado con los pronósticos de menor escala diaria y semanal como así también a través del sistema de alerta temprana y sistema de advertencia por fenómenos adversos Bueno, esto ha sido todo por hoy los invito a que te sigan informando a través de nuestro sitio web oficial www.smn.gov.ar y a través de nuestras redes sociales nos vemos el mes que viene nos vemos el mes que viene Amarok V6 Amarok V6 La más indomable de las Amaroks Volkswagen En realidad no se explica no se entiende el por qué el gobierno nacional toma esta medida cuando es absolutamente incondecente cuando es absolutamente irracional cerrar las exportaciones de un país prohibible a los productores que vendan al exterior es absolutamente irracional si se cerraran las exportaciones de todas las carnes la pérdida sería de 424 millones por mes y además lo irracional es que esta es una medida que ya tomó un gobierno de la misma orientación política en el 2006 y generó la pérdida de 12 millones y medio de cabezas la desocupación de 19 mil trabajadores de la industria frigorífica de la pérdida de 35 mil puestos de trabajos indirectos el cierre de 140 fábricas de las cuales solo abrieron 70 cuando las condiciones se empezaron a normalizar realmente no se entiende sobre todo que lo hacen con la excusa cierran las exportaciones a China con la excusa de mejorar el precio del mercado interno y no tienen idea estos señores de qué es lo que se envía a China y a China se envía básicamente vaca conserva es decir vaca fundida que los argentinos no consumimos eso nunca lo hemos hecho o prácticamente nunca la Argentina comió ese tipo de animal siempre esos animales fueron a lo que se llama industria fueron para se exportaba a Estados Unidos se exportó muchísima carne de esas a Estados Unidos 20.000 30.000 toneladas a Estados Unidos para industria para mezclar la carne con las hamburguesas para hacer rellenos realmente no tiene ningún sentido cerrar las exportaciones a China cuando justamente China es un producto que no se consume en el mercado interno y si autorizan exportar novillo que el novillo perfectamente podría consumirse en el mercado interno realmente es muy muy absurdo en cuanto a la medida que decidieron la mesa de enlace y que nosotros acompañamos realmente convencidos de que es lo que hay que hacer creo que tiene que ver precisamente con lo que yo acabo de relatar no hace tantos años que ocurrió esto la memoria de la dirigencia agropecuaria es tan clara como la mía y y entonces la única manera de intentar hacer daños mayores es mostrarle al gobierno que el sector no está dispuesto a ser maltratado de esta manera ni está dispuesto a que le impidan trabajar si no quieren que trabajemos no trabajaremos y no habrá carne de todas maneras aunque trabajáramos si hubiera carne la carne no va a bajar de precio porque lo que está faltando es la carne de consumo lo que los argentinos llamamos consumo interno que son novillos novillitos vaquillonas de 300 a 400 kilos ¿Por qué estaría faltando esos novillitos? y ya vemos reflejado esta suba de precios a tan solo dos días de la toma de la medida Sí aumentó el mercado de hacienda ayer de manera fuerte aumentó alrededor de 30 pesos por kilo el promedio de todo el mercado y esto no va a retroceder es por esto aumentó eso de manera tan significativa porque esta semana no va a haber carne hoy en la entrada en el mercado de Liniers es cero camión hay en el mercado de Liniers ocho animales que seguramente son remanentes de ayer no se entiende realmente no se entiende que es lo que quieren hacer a mí me me atemoriza me da temor de que este conflicto que acaba de desatarse y que empieza a funcionar ahora se convierta en una segunda 125 en aquel momento la 125 se hizo por un problema de de impuestos o de de impuestos a las exportaciones por cereales el sector agropecuario acompañó firmemente a esa decisión porque realmente creíamos que era un reclamo justificado hoy el sector agropecuario le está pidiendo el sector ganadero le está pidiendo a los productores de cereales y a los exportadores de cereales solidaridad con nuestra con nuestra decisión con nuestra lucha política y si lográramos esa solidaridad me parece que esto puede convertirse en una segunda 125 y creo que eso no le hace bien ni al gobierno ni al país pero fundamentalmente no le hace bien al país claro que sí ¿cuál sería la medida para poder mejorar la situación del mercado interno? porque por este camino pareciera que no es y además que la inflación que tenemos es sostenida y va en alza bueno esto es lo que el gobierno hace oídos sordos uno escucha cuando uno le dice dejen de emitir la emisión monetaria del último del periodo del gobierno de esta de esta administración ha sido más del 100% 110% de emisión monetaria es decir duplicaron más que duplicaron el circulante en el país y el déficit fiscal tampoco se achica es decir esto sigue generando inflación el año pasado no ocurrió de manera tan evidente y ¿por qué? porque porque estaban prácticamente todas las actividades cerradas y entonces muchos precios no se movieron no se movió la ilumentaria no se movieron los colegios no se movió la salida fuera del hogar porque no había ni restaurantes ni colegios ni negocios abiertos no se podía probar la ropa y la gente estaba encerrada en la casa y entonces tampoco salía y tampoco consumía ropa entonces hubo muchos por eso la inflación del año pasado fue más baja que esta y bueno esto si se pone la actividad en movimiento como se puso parcialmente estos meses los precios se van acomodando sin ninguna duda y había espanto ayer porque había aumentado 80% la indumentaria y está bien no tiene lógica hace un año que no se tocaron los precios y la inflación en la Argentina la real es esa en tres meses entonces pero la pregunta perdón yo me fui por las ramas la pregunta era ¿cómo se resuelve este problema? ¿cómo se resuelve este problema? hay varios caminos para resolver este problema el primero de ellos que no lo escuchan es bajen los impuestos el 29 8% de un kilo del precio de un kilo de carne son impuestos entonces ahí tendrían una primera pero ahí tiene que poner el Estado y el Estado no está dispuesto a aportar nada nada más que medidas locas por otro lado el aumento de la recaudación por impuesto a las exportaciones de carnes y de básicamente de cereales el aumento de esa recaudación es de 10 mil millones de dólares con 10 mil millones de dólares se pueden hacer muchísimas cosas era algo que no estaba calculado en el presupuesto se pueden hacer muchísimas cosas como por ejemplo regular el precio del maíz para el consumo interno devolverle al que compra en como se llama con factura a la vista y todo lo demás maíz para darle de comer a los ganados y cuando digo ganado digo cerdo pollo y ganado vacuno y entonces también eso influiría en el costo de producción cosa que tampoco yo no sé si se les ocurrió pero no lo van a hacer hay muchas cosas que hacer en realidad en lugar de cobrar retenciones a las exportaciones lo que tienen que hacer y prohibir las exportaciones lo que tienen que hacer es exactamente al revés está comprobado que cuanto menos produce la Argentina más aumenta la carne ¿por qué? porque no hay excedentes de exportación hay muchos cortes que no se exportan que quedan en el mercado interno cuanto más se exporta precisamente los precios internos caen el efecto que va a cumplir esta medida es exactamente contraria la inflación sigue galopando la emisión sigue muy fuerte y entonces son ellos los que tienen que resolver el problema y no nosotros llevar soluciones actúan sobre el efecto pero no actúan sobre la causa la causa es precisamente la emisión monetaria está clarísimo Miguel por último me gustaría saber sobre el trabajo que han hecho el relevamiento del mes de abril sobre la faena a nivel nacional la faena a nivel nacional fue de 1.57.000 cabezas 8% más baja que un año atrás y el consumo per cápita expreso del mes de abril fue el más bajo de toda la historia con 44.800 y si lo anualizamos tomamos los últimos 12 meses son 48.200 estamos en un consumo bajísimo y esto es producto de falta de poder adquisitivo y desocupación ese es uno de los grandes problemas estamos viendo ahora que el gobierno pactó con la burocracia sindical aumentos del 30% y los convenios que se están cerrando están en ese orden 30% pero 30% que se da 50 gotas 5% ahora 7% dentro de dos meses 8% más dentro de 7 en realidad cuando tuvimos 17% de inflación en 4 meses y le damos a la gente como manera de actualizarle el salario el 5% quiere decir que están perdiendo 10% o 12% de poder adquisitivo y el problema no es la carne el problema son el aumento de los alimentos ronda el 8 el 9% pero no es solo por la carne todos los productos alimenticios aumentaron en ese ritmo y cayó el consumo de alimentos el 6% el mes pasado esto es lo que tiene que mirar el gobierno y no suponer que va a solucionar con el cierre de exportaciones de carne esto a mi me da la sensación que este escándalo que están haciendo esta movida que están haciendo y este movimiento que le interesa a todos los argentinos el consumo de carne es nada más que para ocultar la ineficiencia que han tenido en conseguir vacunas porque apostaron a una sola empresa seguramente conociendo los manejos turbios de los gobiernos anteriores de este mismo signo seguramente haciendo negocios seguimos con más información y finalmente en el senado de la nación se aprobó la nueva ley que tiene que ver con la promoción del desarrollo ovino y de llames para nosotros para nosotros hoy es un compromiso acompañar esta ley que busca promocionar la actividad de la cría del ganado ovino y donde tanta historia tiene nuestra provincia para poder seguir exportando esta actividad económica hoy ustedes saben que Santa Cruz es la segunda provincia productora ovina en el país y es para nosotros también a nivel provincial un sector económico una actividad más que importante en nuestra en nuestra vida económica es el rubro digamos agropecuario obviamente más importante en la provincia de Santa Cruz en relación a nivel de todos los establecimientos productores que tenemos en la provincia más del 83% se dedica a su producción a la comercialización cuando el 16% restante es para el consumo interno o el consumo hogareño esto es aún más elevado de lo que es la media nacional ustedes saben que solo el 29% de la producción nacional en torno al ganado vino está destinado a la producción y a la comercialización entonces vemos aquí el potencial y la fuerza económica que tiene para nuestra provincia y también para nuestro país el poder seguir incentivando promocionando el desarrollo integral del ganado vino y de las llamas obviamente de las bondades del proyecto ya lo han ido adelantando simplemente poder poner en valor así como para esos años de historia y de orígenes de nuestros pueblos hoy para las economías locales para los productores pequeños y grandes también es importante seguir apostando a esta actividad desde el desarrollo económico y también porque es fuente de inversión y dadora de trabajo esto quiero destacarlo no en toda y sobre todo en nuestras provincias cuando vemos la gran cantidad de gente que se nuclea en torno a la cría del ganado vino a la comercialización a la producción y toda la mano de obra que se emplea y que se trabaja con ellos no olvidar de destacar como lo ha hecho una senadora compañera en la comisión el rol de la mujer que se valora y se destaca en esta en esta nueva ley de promoción para la actividad hoy y sobre todo el fomento para los productores locales y cuando hablo de esto también la sinergia el esfuerzo y todo el empuje que se le da al trabajo federal a ese trabajo federal donde las provincias de forma estratégica junto a los productores junto al sector va a estar definiendo las prioridades según la realidad de cada provincia y que en este sentido también esta ley deja de ser un apoyo para las emergencias para cuando estamos en situaciones realmente muy complicadas debido a distintos factores que puedan estar interfiriendo en el desarrollo de la actividad sino que pasa a ser un apoyo donde el Ministerio de Agricultura de la Ganadería y Pesca brinda los recursos recursos que están escritos y destinados en nuestro presupuesto y que están siendo para ser ejecutados una vez que se promulgue la ley pero que no solo sea apoyo para recuperación como dice su título sino también para el fomento y para el desarrollo en tanto en la provincia de Mendoza comenzaron a procesar zapallo para generar de esta manera un fondo para un pago adicional a todos los productores frutícolas de San Rafael estamos hoy haciendo un producto que para nosotros es un desarrollo de producto nuevo el año pasado hicimos una una previa una previa sobre cómo podíamos utilizar este tipo de pulpas y la verdad es que nos ha dado un resultado muy bueno es una pulpa de excelente calidad y la estamos haciendo al nivel de exportación como hacemos todas las otras pulpas y la verdad que está saliendo un producto excelente Juan Carlos bueno está bueno remarcar también que esto se ha trabajado con el municipio e incluso se ha hecho un plan de producción de zapallo a nivel local sí esa era la idea la idea del año pasado fue intentar ver qué otros productos podíamos sumar a nuestro portafolio de pulpas y hicimos un trabajo con con zapallo y como te acuerdas que hicimos el trabajo con melón bueno nuestro objeto hoy de acuerdo a las instrucciones que vamos teniendo de nuestro intendente es crecer crecer con productos novedosos la pulpa de zapallo es un gran producto y un producto nuevo en el mercado creo que va a ser un un producto que le va a sumar tanto al sector gastronómico como al sector privado al ama de casa le va a solucionar la vida este tipo de de pulpas de verduras Juan Carlos ¿qué tipo de uso pueden tener estas pulpas de verduras? Mirá esta pulpa se adapta sobre todo en el sector gastronómico el famoso puré de zapallo que nosotros comemos como como complemento de cualquier comida este producto está listo para servir y directamente ponerlo en una en una mesa de cualquier santrafalino o argentino final para esta edición de Chakra TV Noticias como siempre gracias no se olviden que los acompañamos todo el día todos los días en la plataforma de medios agropecuarios Chakra no se olviden 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 de Chakra